Vamos a ver estas sorpresas y este es de las princesas. Vamos a ver qué sorpresa hay aquí. En este huevito de chocolate. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Rosa! Si es color rosa y es rubia, entonces es... ¡Aurora! Aurora con su vestido rosa hermoso. Aquí está Aurora. ¡Aurora! Ahora, de la doctora Juguetes, una sorpresa. ¿Cuál será de todas estas? ¡Ay! ¡La burrellita! ¡Aurora! Vamos a ver qué sorpresa es de la doctora Juguetes. A ver, a ver... De la doctora Juguetes es... ¿Qué es? Vamos a ver cómo se llama esta sorpresa. ¡Hali! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Qué linda! ¡Hali! Ahora esta bolsita de Tomás y sus amigos. Vamos... A ver... ¡Vamos! ¡Qué sorpresa es! ¡Ah! con las tijeras vamos a ver qué sorpresa primero vamos a ver wow 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 y la sorpresa es este blanco aquí está Tomás oh Tomás la carita de Tomás oh Tomás y por último Disney Mini esta Mini toda rosita a ver qué sale de aquí vamos a ver la sorpresa de Mini que bonito rosa a ver Mini ay es Mini ¿cuál de todas es? Mini muy coqueta modelando su vestido ay qué hermosa mini hola Mini hola Mini estas son las cuatro sorpresas tres tres y cuatro adiós adiós adiós